Show Me The Mani es una publicación, un suplemento de humor político que ideé donde aparece en la tapa Silvia Zuller gritándole a Jacobo Winograd, mostrame el maní, mostrame el maní, mostrame el maní que viene a ser El Chisito, así que es una publicación bastante álgida porque está inspirada en Jerry Maguire la película que habla de las relaciones humanas y en este caso las relaciones humanas no son las relaciones que tienen Tom Kreis con la actriz esta rubia de ojos celestes que hizo el diario de Aretha Frank entonces el tema es que Show Me The Mani es una publicación de humor crítico bastante original en todas sus formas en fin, ya la van a conocer más adelante, es un trabajo descomunal ideado por mí, no puede ser ideado por otra persona que por este enfermo tan sano que soy yo cuando estoy lúcido, lo cual ocurre 23 de las 24 horas del día que estoy lúcido pero bueno, ya en su momento llegará a ustedes si la prohibición multipartidaria no lo evita pero bueno, ya lo evita ¿no? bueno, ya en su momento llegará a ustedes, ayer con la parte de la próxima